su futuro inmediato. En la Laguna Antenarife les han facilitado un poco las cosas organizando la primera feria de las profesiones. Durante todo el día los alumnos de secundaria han recibido información de toda la oferta de formación profesional. Carpintería, nuevas tecnologías, administración y finanzas. Hay muchas ramas entre las que elegir y eso solo entre las enseñanzas de formación profesional. Son 32 títulos. Exactamente el mismo número de stands ha conformado la feria de las profesiones de la Laguna. En cada uno se ha proporcionado información sobre la oferta del municipio. Las enseñanzas más demandadas actualmente suelen ser las más tecnológicas, por lo menos las que el día de hoy están llamando la atención porque tenemos cosas de robótica, de energías alternativas. Para los estudiantes de secundaria que no tienen claro su futuro es fundamental saber en qué consiste cada ciclo. Todavía no tengo pensado nada y estoy informándome. Puedes aprender varias cosas de los siglos y pues está muy bien. La formación profesional se ha revelado en los últimos años como una vía directa de acceso a un puesto de trabajo. Si queremos tener recursos humanos preparados para el desarrollo económico de Canarias, la oferta de la formación profesional es absolutamente imprescindible. Unos 2.000 estudiantes han visitado esta primera feria de las profesiones organizada por el Ayuntamiento de la Laguna con el apoyo de la Consejería de Educación y los Centros de Enseñanza del municipio. Hablamos ahora de ayudar a los más necesitados en Gran Canaria, la ONG Educanepal.